Y si sale el sol quiero verte sonreír Si la noche llega solo piensa en mi Cuando el tiempo avance camina sin parar Que lo que pienses no sea letal No hay día que no piense en el momento Quiero que ese recuerdo sea eterno No soy el mejor y jamás lo seré Soy ese error del que debes aprender Baby let's go que no puedo yo Con este dolor de sentirte lejos Te perdí por mi condición de ser inferior Y sentirme menos Solo los dos en la habitación Esa situación es con la que sueño Sin complicaciones una adicción Esa sensación de tenernos Sentir tu piel rozando con la mía Esa sensación que es casi divina Sentir tu piel rozando con la mía Esa sensación que es casi divina Y si sale el sol quiero verte sonreír Y si la noche llega solo piensa en mi Cuando el tiempo avance camina sin parar Que lo que pienses no sea letal Que lo que pienses no sea letal Y si sale el sol quiero verte sonreír Si la noche llega solo piensa en mi Cuando el tiempo avance camina sin parar Que lo que pienses no sea letal Que lo que pienses no sea letal Que lo que pienses no sea letal Y si sale el sol es verdad Que lo que pienses no sea letal Gracias por ver el video.